Hola guapo, estoy aquí tan emocionado de que Dios nos permitiera llegar a este día, el día que tanto soñamos, ya hoy es una realidad. Vale, llegó el día, ese día que tanto añoramos y el que tanto habíamos hablado, por fin lo estamos viviendo. A partir de hoy nuestros sueños se funden en uno solo, hoy iniciamos un nuevo capítulo de nuestra historia de amor. Hace siete años, siete, estaba conociendo al mejor hombre de mi vida y sí, está de más decir que esta chinita pequeñina, como le digo, se enamoró de usted. Al estar acá, Dios me hace confirmar su inmensa bondad, que oraba todas las noches por mi futura esposa. Un sueño que tardó más de siete años y que me hace recordar que sus promesas se cumplen en el tiempo de él.